Canta Canta Andas con tu tiempo de alegrías Me contagias tus manías Me desarmas la razón Y hablo de ti con todos en la calle Y oculto aquel detalle Que no puedo decir Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Siento que atrapada por tu risa, se me ocurre una caricia, que devuelves con amor Miras como iluminando el beso, que demoras en mi pecho, y me vuelve la ilusión Y hablo de ti, con todos en la calle, que oculto aquel detalle, que no puedo decir Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día, canciones de mi vida, que警ación de mi vida, que escribo para ti Y ya estoy aquí, cantando noche y día Gracias por ver el video.